La inmunoterapia ha resultado ser una revolución contra el cáncer. Sin embargo, no todos los pacientes con cáncer responden a inmunoterapia. El análisis computacional de las imágenes médicas nos permite conocer con más detalle la biología de los tumores y por lo tanto identificar potencialmente aquellas características de los tumores que los hacen más susceptibles a responder a inmunoterapia. Gracias al apoyo de la Fundación CRIS contra el Cáncer vamos a poder llevar a cabo este ambicioso proyecto de investigación en el cual combinaremos datos computacionales de imagen médica con datos genómicos para poder avanzar hacia una medicina de precisión contra el cáncer.